de darnos este contacto vía Skype con Levántate Bolivia. Le habla Juan Carlos Sarana. Es un gusto estar con usted una vez más, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Es siempre un placer estar aquí en Levántate Bolivia. Doctor, coméntenos. Una revista muy conocida del Brasil ha hecho un reportaje sobre la situación de vida de Roger Pinto y allí se anunciaba justamente de que esta era una semana crucial para definir si era negociada su levantamiento del estatus de refugiado o no. ¿Qué es lo que está pasando? Coméntenos, por favor. Sí. En realidad, la renovación del estatus no nos preocupaba porque eso es un trámite burocrático, pero sí nos preocupa lo que puede ocurrir en ese tema en el futuro porque se ve que ese tema está muy politizado. El gobierno brasileño tiene politizado ese tema, principalmente la cancillería brasileña, que en todo momento no informó adecuadamente la presidenta de la República de Brasil. Entonces, eso nos preocupa que esa politización pueda representar la revocación de su estatus de refugio provisorio, pero que nos le sea concedido el refugio. Entonces, más por en cuanto la situación está en relativa calma. Doctor, a ver, se está negociando porque el artículo de prensa que leímos acá hablaba de una negociación secreta, incluso donde el objeto de esta negociación con la devolución de los hinchas del Corinthians y demás sería parte de un proceso de negociación. ¿Qué de cierto hay de todo esto? Sí, eso es uno de los motivos de nuestra preocupación. Efectivamente, hubo propuestas del gobierno de cambiar los hinchas de Corinthians por Jorge Pinto. Esa es una propuesta absolutamente indecente que contraría el derecho internacional. Y lo que fue ruim en ese sentido es que Brasil llevó al conocimiento del senador Jorge Pinto esa propuesta que incluía la posibilidad de llevarlo a Nicaragua o Venezuela. Eso sería entregar al senador Jorge Pinto a las garras de León. Porque, imagina, son países que tienen un alineamiento político e ideológico con Bolivia y la cancillería brasileña jamás debería tener seguido en ese camino, que es absolutamente afrontante a las leyes internacionales. Don Fernando, se ha ampliado el plazo del estatus de Roger Pinto, tengo entendido, pero no es una ampliación indefinida, es solo por un tiempo. Sí, por más de seis meses, como dije, las renovaciones son automáticas. Lo que nos preocupa no son las renovaciones, son lo que puede pasar en ese tema en el futuro. Doctor, Roger Pinto no está viviendo una situación holgada en el Brasil. La condición de refugiado no implica que él, primero, que él no puede trabajar formalmente y, segundo, no tiene una subvención. Exactamente. Roger vive de la ayuda de amigos, de personas que lo acogieron, como, por ejemplo, el senador Sergio Quetecão, que es un senador del estado de Acre, en Brasil, y que lo acogió en su casa. Entonces, es una situación humanitaria bastante preocupante. Voy a poner en términos más crudos, doctor. Roger Pinto vive de la caridad, no tiene ninguna otra ayuda. Exactamente, exactamente. Vive, su familia está en el estado de Acre, recibe ayuda para que pueda comprar billetes para que se deslocara hasta Acre. Permanece en Brasilia porque está intentando justamente, quiere quedar más próximo de donde está corriendo su proceso en el Consejo Nacional de Refugiados. Es una situación humanitaria bastante conmovente, sí. Doctor, ¿cuándo se conocería esto para que el pueblo de Bolivia tenga fechas? ¿Cuándo se conocería la decisión de este consejo? El consejo ya debía tener decidido esto, pero no hay un plazo regulamentar. Se ve que la politización está haciendo con que el tema se postergue. Yo pienso que eso puede tardar hasta después de las elecciones en Brasil, que coincidirán prácticamente con las elecciones en Bolivia. Doctor, le agradecemos por la información. Lamentamos el cuadro de situación de Roger Pinto, que pasó de estar detenido en pocos metros cuadrados a pasar a vivir de la caridad y estar dependiendo de qué negociación política vaya para adelante. Una durísima elección para un político de oposición. Es verdad. Más de una vez, un saludo a todos que nos oyen hoy en La Paz. Gracias, doctor. Nosotros continuaremos informando. Vamos a una pausa, regresamos en pocos segundos. Esto es Levántate Bolivia. Lo he mandado, o es nada. Lo he mandado, o es nada. Lo he mandado, o es nada.